En este capítulo nos trasladamos a un paradisíaco lugar del Paraguay, la cuenca del río Apa, al norte de Asunción. El viaje lo hicimos por avión hasta Vallemí, donde nos esperaba nuestro anfitrión, el señor Jorge Cifra, un renombrado profesional en temas relacionados con la pesca. Jorge nos había acursado la invitación para conocer las maravillas de este singular río que corre velozmente entre piedras. Llegar al río Apa significó todo un acontecimiento. Muy temprano dejamos Vallemí y nos dirigimos hacia el mentado río, al cual solamente lo conocíamos en los mapas cuando estudiábamos geografía en el colegio. Caminos difíciles con mucho barro ponían a prueba la pericia del chofer y la potencia del vehículo. Cruzando valles y abriendo tranqueras de campos privados, nos acercábamos al lugar donde debíamos dejar el jeep para caminar los últimos mil metros y llegar finalmente al río. Esa era la única manera que nos indicaba nuestro guía. Gracias. 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 Al llegar a las orillas del APA, no pudimos ocultar nuestra emoción. Parecía tan solo un arroyo que corría torrentoso y las piedras, al ser golpeadas por sus aguas, producía un sonido permanente y ensordecedor. Cigarras y cantos de otros insectos colmaban el mágico lugar. Los incapturables dorados, dueños de estos torrentes, saltaban en las agitadas aguas y nos deleitaban mostrándonos sus doradas escamas brillando al sol. Así es este río, el indómito APA, límite natural con Brasil. Un rápido de aventuras y emociones indescriptibles que solamente la naturaleza puede ofrecer. Un paraíso donde el hombre esporádicamente pone sus pies para tranquilidad del paisaje y la naturaleza misma, considerando que el hombre es el principal depredador de nuestro planeta. No obstante, si el ser humano descubre el punto de convivencia con los demás seres que lo rodean, tal vez pueda disfrutar de todo lo que le ofrece el medio ambiente sin preocuparse de su destrucción. Ecocultura, interesada por la situación de nuestro mundo y en especial de nuestro país, ofrece estas imágenes con la intención de motivarlos a respetar y preservar las bellezas naturales del Paraguay. ¡Gracias!